Para muchas personas es todo un desafío conectar las palabras con las emociones. Desde chicos probablemente hemos sido entrenados a darle mucha preponderancia a nuestro hemisferio izquierdo, el hemisferio racional del cerebro. Y la mejor evolución y transformación humana la podemos lograr cuando conectamos también con el hemisferio derecho, que es el hemisferio de las habilidades llamadas blandas, como la comunicación, la empatía con los otros, el amor, los sentimientos. ¿Qué pasa si todo el tiempo nos estamos comunicando desde un solo hemisferio? Cuando necesitamos comunicarnos más asertivamente con los demás en cualquier tipo de contextos, y especialmente cuando tenemos algún tipo de conflictos, es muy importante conectar las palabras con las emociones. Nosotros no somos máquinas, entonces transmitimos sentimientos. Y estos sentimientos permiten a las otras personas e incluso a nosotros mismos interpretar y reinterpretar toda la realidad y las conversaciones que vamos manteniendo a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres interpretativos. Nosotros no vemos el mundo como es, sino que lo interpretamos como somos nosotros. Hoy vamos a aprender 7 pasos para conectar palabras con emociones. El primer punto tiene que ver con reconocer la emoción dominante. En todas las circunstancias de la vida, cuando nos estamos comunicando con los demás, e incluso cuando estamos a solas y en silencio con nosotros mismos, siempre hay una emoción presente. La emoción es lo que determina el nivel de intensidad con el que yo puedo capitalizar esa comunicación en un sentido positivo, proactivo, útil para poder evolucionar y transformarnos, o todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos identificar la emoción dominante? Lo primero es preguntarnos internamente cómo nos sentimos, cómo estamos, en qué parte del cuerpo voy sintiendo de pronto algo negativo que me está devolviendo la otra persona y qué implicancias tiene eso para mí en este proceso en el que estoy involucrado en el presente. El otro punto muy importante para reconocer la emoción dominante es tener plena conciencia, estar en el aquí y el ahora del tema que estoy abordando. La mente, por lo general, va a querer irse al pasado o conectarse con la ansiedad del futuro. Sin embargo, solamente conectándote en el presente vas a poder reconocer qué emoción te está dominando en ese momento. El segundo punto tiene que ver con identificar lo que sientes. Y aquí te puedes hacer algunas preguntas clave. Por ejemplo, si hay algo en esa conversación donde estás buscando conectar tus palabras con las emociones, en las que te hace sentir frágil o vulnerable, o que entrarías en una zona de peligro, eso es una buena señal de que estás pudiendo identificar cuál es la emoción que te está dominando en ese momento. El tercer punto tiene que ver con observar el proceso de comunicación. Cuando nos comunicamos con los demás, hay un emisor, hay un receptor y lo que nos une, lo que nos conecta, es un mensaje. Este es un esquema básico de la comunicación universal. Sin embargo, en los procesos de los seres humanos se producen otro tipo de intercambios que tienen que ver con la comunicación gestual o comunicación no verbal y también con el tono de voz. Se dice que más del 80% de los conflictos entre los seres humanos tienen que ver con un tono de voz equivocado. Y más del 55% de la comunicación de los humanos es gestual. Por lo tanto, la concordancia entre lo que dices, cómo lo dices y los gestos que utilizas requiere de muchísima habilidad para poder transmitir más clara y directamente tu mensaje. El cuarto punto habla de ti mismo. Busca ser honesto e íntegro. Cada vez que te conectes con este espíritu dentro tuyo, tu comunicación será más fluida y el otro la percibirá como algo genuino, cierto y correcto para ti. Eso no significa que esté de acuerdo con tu punto de vista o que tú estés de acuerdo con lo que dice la otra persona. Sin embargo, desde ese lugar sabes que estás siendo honesto y correcto en el equilibrio que necesitamos mantener para conectar palabras con las emociones. Quinto punto. Crear el entorno. ¿Cuántas veces te habrá pasado que irrumpe una discusión en el momento menos apropiado? Cuando tengas que tener conversaciones difíciles, de esas que de pronto implican un involucramiento emocional mayor o tal vez conversar un tema difícil que la otra persona te quiere transmitir a ti, es importante que se pongan de acuerdo en crear el mejor entorno. Por ejemplo, si estás en el ambiente del trabajo, la puerta cerrada en una oficina, que no haya interrupciones telefónicas, silenciar los móviles y poder conectar mejor desde la actitud corporal, como decíamos recién, para poder entrar mejor en el mundo del otro y desde ahí construir mejores alternativas, inclusive si no estamos totalmente de acuerdo. El sexto punto es afirmar esto que venimos reflexionando en el día de hoy. Comunicar es mucho más que hablar, es enfatizar con el tono de voz y también con los gestos. Es muy importante que eso encuentre un equilibrio en tu vida, en todo tu proceso de comunicación, sobre todo para evitar malos entendidos. Las personas que por lo general vienen de disciplinas más duras, como pueden ser las finanzas, la ingeniería, la tecnología, tienden a comunicarse poniendo menos emociones. Por eso a veces se dice que son fríos, pero eso no significa que no puedan ser más empáticos o que no puedan conectar con los demás. Para lograrlo, lo mejor sería que te abras a explorar todo tu universo emocional. Conecta todo lo que sientes con tus palabras y la forma en que lo dices para que todo eso tenga un sentido en el final de tu conversación. Para terminar, un punto no menos importante. Apodérate de tu comunicación. Siempre habla en primera persona del singular. Esto es, yo siento, lo que yo observo, lo que estoy procesando internamente respecto a esto que me estás comentando o lo que quiero decirte desde mi perspectiva es. Esa es la mejor forma de comunicar desde ti. Apoderarte de tu comunicación para lograr un sentido mayor en tu interacción con los demás. Deseo que con estos tips aprendas, practiques y ejerzas el poder de la comunicación asertiva. Y hoy hemos desarrollado estas habilidades para conectar mejor las palabras con las emociones.